Noche de amor Baila conmigo día y noche mi amor Te quiero aquí bailando Fiesta arriba, fiesta abajo Dame noches llenas de aventuras Noche de amor 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 La luna brilla y en mis sueños siento el sonido de mi guitarra Abrázame toda la noche Amame tan fuerte ahora Noche de amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!